El último en presentarse fue el exdirector de INAP, Alberto Orguín, quien permaneció varias horas en la Procuraduría y salió pasadas las 6 de la tarde. A su salida, Orguín dijo no conocer al empresario Ángel Rondón y que no realizó firmas que lo comprometan con el caso. Más temprano comparecieron ante la Procuraduría Ángel Rondón y Mariano Germán Mejía, quien fue director de INAP. Totalmente me deligo y lo dije en un documento. Jamás los recursos que he recibido han sido para comprar conciencia ni nada por el estilo. Eso está claro. No se informó si este jueves continuarán los interrogatorios. Esta vez también por segunda ocasión se presentaron ante esta Procuraduría Ángel Rondón y un representante legal de la empresa Odebrecht en el país. En Santo Domingo, República Dominicana, Janet Fernández, Noticias Telemicro.